Hola, buenas, otro día más con todos vosotros aquí en Donde Comer Sano y nos vamos un poquito de paseo a Soria a probar su mantequilla y la vamos a hacer de otra manera, la mantequilla dulce comercializada en confiterías de allí de Soria. Vamos a hacer el plaje un poco. La verdad es que tiene un poco de complicación porque las temperaturas son difíciles para que cuaje. Sin más, ingredientes, un vasito de agua, azúcar, una cascarita de limón para hacer este almíbar, también anís estrellado, muy aromático. Esto es para decorar al final un colorante rojo y nuestra protagonista de hoy, la mantequilla de Soria, calidad superior. Vamos a hacer el almíbar. Entonces, más o menos, vamos a poner como un cuarto de agua y, o sea, del azúcar que echemos, un cuarto es lo que vamos a echar de agua. Echamos el azúcar, echamos el agua y le echamos los aromatizantes. El anís estrellado, no sé si conocéis este anís, no son los aníses más comunes. Este, como veréis, tiene forma de estrella. Este se han roto, pero son así, de forma de estrella. Voy a meter los róticos, pues sí, que dan el mismo sabor. Y me quedo con los bonitos. Vamos. Vale, esto, una ralladura de limón y lo dejaremos espesar. Darme un poquito de tiempo y luego os explico más cosas. Tenemos el caramelo y esta es la textura que quería yo y la temperatura, que se ve espesito, para que la mezcla, al mezclar con la mantequilla, no se me vaya y se me quede muy, muy licuada. Entonces, se va a ir como montando, bien, deshaciéndose porque no deja de ser un caramelo que alcanza una temperatura grande, pero aquí la tengo que ir trabajando poco a poco. ¡Gracias! Bueno, la hemos enfriado. Ya la tengo durita y se puede trabajar. Bien, como veréis, ya con esta textura puedo trabajarla. Entonces, la meto en una manga pastelera, en este caso tengo una pistola, que dispara sola. Entonces, le cargamos. En una tarrina la vamos echando. Y esto lo volvemos a meter a la cámara, al frío, para que se haga bloque. Pero, aquí tengo ya uno y desmoldadito, para que lo veáis. Ya está al revés. Y nada, a emplatar y a untar en cualquier bizcocho, de estos de soletilla, de lo que queráis. Y probaréis una mantequilla de soria, que la calidad es suprema y, además, dulce. ¡Fenomenal! ¡Ahí lo tenéis!